Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven, y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me abres, bésame, ahógame, amarrame Cúrame, y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Transformame en un loco poco a poco Amarrame Ah, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Deja que te lleve, que mañana acaba todo Amarrame Amarrame Transformame Transformame en un loco a poco a poco Amarrame Cúrame Cúrame Ven y pierdo la razón Y enfermame de poco a poco a poco Loquito, loco, loquito Cúrame Transformame en un loco, poco a poco Amarrame